Estimados amigos de MEDI, muy buenas noches. Soy el Dr. Reboredo, médico geriatra. Vamos a hablar un poco de artrosis. Cuando hablamos de artrosis, hablamos de una enfermedad extremadamente común en las personas. En el mundo afecta a millones, a millones de personas, y se produce principalmente cuando el cartílago que protege los huesos, para que el hueso con hueso no esté rozando, sino pues que sea una cuestión más suave, y ese es el cartílago, lo que están viendo ustedes ahí en la pantalla de un color celeste. Justamente para evitar ese roce entre hueso y hueso que produciría mucho dolor, está ese cartílago. Pero conforme pasan los años y por diferentes factores adicionales, a veces se desgasta demasiado. Y esto puede inclusive llegar hasta desaparecer, haciendo que se forme una inflamación crónica en esa articulación, no solo la rodilla como en este caso, produciéndose una degeneración de la rodilla, una destrucción del cartílago y llevando a la función, a la queja primordial, que es el dolor. Y que posteriormente esto nos lleva a la pérdida de la función de la articulación. Por dolor la dejamos de mover, la articulación se deja de mover y pierde su función. Y eso pues obviamente es complicado. La artrosis es común al ser humano y desde muy jóvenes. Pero lo común es que pasados los 45 años sea mucho más frecuente. Artrosis antes de los 45 se puede dar. Sobre todo cuando pues hay antecedentes de traumas, golpes o algún otro factor que nos esté haciendo que se acelere el desgaste de las articulaciones. Pero más de 45 años, como pueden ver ahí, es muy frecuente. De tanto así que el 40%, o sea casi uno de cada dos personas o cuatro de cada diez, si quieren ponerlo así, pasados los 80 años, cuatro de cada diez personas se queja de artrosis. O sea, es una cosa muy frecuente. Esta es una estadística sacada de Australia, pero puede haber sido sacada también de Perú, de Estados Unidos o de cualquier otro país. Primer punto de controversia que tengo que decírselos así es número uno. ¿Hay diferencia, doctor, entre artrosis o artritis? Doctor, tengo artritis y hay mucha gente que usa ambos términos en, ¿cómo se llama? En igualdad de condiciones. Y son dos enfermedades completamente diferentes. Entonces, el primer concepto que debemos llevarnos a casa es que artrosis, que tiene como nombres también osteoartritis, desgaste articular, o el mismo nombre de artrosis, es una enfermedad degenerativa. O sea, que se produce por desgaste, por desgaste, por mucho peso o por traumas o porque, ¿cómo se llama? O simplemente por cuestión del envejecimiento. Mientras que la otra palabra, artritis, cuyo nombre completo es artritis reumatoidea, es una enfermedad completamente diferente. Artritis reumatoidea es una enfermedad inflamatoria, en donde tu cuerpo, por algún motivo, reacciona contra tus cartílagos de todas tus articulaciones y comienza a destruir la articulación, destruir los cartílagos. Entonces, es una enfermedad, no por desgaste, es una enfermedad inflamatoria. Entonces, ojo, cuando tú digas, tengo, doctor, artritis, el doctor se va a asustar. Yo cuando digo a mi paciente, y doctor, y tengo antecedentes de artritis, yo, pum, paro todos los, como dice, todas las orejas y todos los ojos porque artritis es una enfermedad mucho más complicada y que requiere un tratamiento muy especializado. Entonces, no lo usen igual, no es lo mismo. Artrosis, primer término, desgaste, es algo crónico. Artritis es una enfermedad inflamatoria que tiene otro tratamiento, otra sintomatología, otro buotáneo. Muy bien. ¿Dónde puede encontrarse o dónde, a qué partes del cuerpo ataca la artrosis? La artrosis puede atacar cualquier articulación. Ojo, articulación tenemos en las manos, por ejemplo, ahí, todo lo que es los huesitos o todas las partes del cuerpo que se puedan mover están compuestas de articulaciones. Por consiguiente, cualquier articulación puede ser afectada. Pero la artrosis, por lo general, afecta mayormente a articulaciones como, por ejemplo, las manos. Como, por ejemplo, esas manos que tienen allí en la foto que les he puesto tienen unas deformaciones. Y ustedes ven cómo los dedos, las articulaciones de los dedos están deformadas. Eso es típicamente de la artrosis. También afecta las rodillas, las caderas y todas las articulaciones de la columna vertebral. Cada vértebra con una vértebra es una articulación y puedes tener una artrosis en la columna vertebral, en la parte de arriba, columna cervical, en la columna más baja, en la columna lumbar o sacra dorsal. Entonces, son los sitios más comunes. Pero artrosis te puede dar en cualquier sitio, en la muñeca, en los dedos del pie, esas personas que tienen el juanete. Eso también es artrosis. Entonces, ¿y cómo yo diagnostico? ¿Cómo yo diagnostico la artrosis? La artrosis la voy a diagnosticar principalmente en forma clínica. Principalmente en forma clínica. Y de ahí vamos a conversar algunos extras, ¿no? Que no es tan fácil, pero principalmente el diagnóstico de la artrosis es clínico. Diagnóstico para definir artrosis, principalmente tener más de 45 años. Ya les mostré la estadística. Es rarísimo tener artrosis antes de esa edad. Aunque ahora, con el sobrepeso infantil, los niños que ya son obesos desde niños, pasa que a los 35 años han sido obesos toda su vida y ya sufren de artrosis en las rodillas, a pesar de ser tan jóvenes. Pero, por lo general, mayores de 45 años. Y, ojo, y que también además tengan un dolor en las articulaciones que se relacione con la actividad física. No es un dolor, doctor, yo estoy durmiendo tranquilo y me duele. No, no, es un dolor que generalmente, doctor, he lavado, he trapeado, he comenzado a barrer, he cocinado, he estado en la computadora tecleando y no sabe cómo me duele después. Ese dolor articular relacionado con la actividad va a criterio para osteoartritis o artrosis. Y el tercer punto, que es un punto muy importante, que es excluyente para descartarla o alejar la otra, la artritis que habíamos conversado al inicio, que no tenga rigidez matutina de más de 30 minutos. Es muy común que cuando uno tenga artrosis y cuando tiene dolores en las articulaciones, sobre todo en las mañanas, doctor, no sabe, me cuesta arrancar la mañana, tengo que estar sobándome y sobándome las manos, frotándome y frotándome para poder calentarlas y recién arranco. Entonces, ahí inmediatamente uno, como médico, tiene que estar, ¡tum!, alerta. Ok, señor. Y esa rigidez, eso que le demora en calentar el cuerpo, que le hace difícil, ¿cuánto le demora? Doctor, 5, 10 minutos, hasta 20 minutos tengo que estar sobando y de ahí ya puedo iniciar mis actividades. Entonces, uno, como médico, dice, ¡ah! Ok. Tranquilos, esto lo más probable es que sea una artrosis, porque dura menos de 30 minutos. Pero en cambio, Doctor, tengo una rigidez que no me puedo mover, tengo que estar frotándome, me tienen que estar poniendo pañitos calientes, ¿cuánto le demora? Doctor, más de una hora. ¡twin, twin, 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 alerta! Eso probablemente no sea artrosis. Eso probablemente sea una artritis o alguno de sus primos, lupus, alguna de las reumatológicas. Entonces, miren cómo es importante. La rigidez va a acompañar a las enfermedades, sin embargo, el tiempo que me dura esa rigidez hace que uno tenga que pensar más en una enfermedad o más en otro grupo de enfermedades. Entonces, miren cómo el diagnóstico de artrosis principalmente es clínico. No he hablado de análisis, no he hablado de radiografía, de ecografía, ni de cuy negro. Estoy hablando simplemente acá de clínica. Y es edad de más de 45 años, lo usual, que sea, que el dolor empeore cuando más hacemos actividad con la articulación que nos está fastidiando o la articulación afectada. y que si se presenta rigidez o endurecimiento o dificultad para usar esas articulaciones, eso demora en las mañanas menos de 30 minutos. Entonces, eso todo apunta a una artrosis, a una osteoartritis, como quieran llamarlo, o desgaste. Este, además, muchas veces tenemos que hacer, pues obviamente, aparte de esto, algunos análisis de sangre para confirmar que no hay infección, ver que no hay otra cosa, examinar, pues obviamente, si yo tengo solamente un poquito de deformación, diré más para artrosis, pero obviamente, si encuentro una articulación hecha en un globo inflamada, diré, epa, esto no es tan normal, pues hay otras cosas que hacemos los médicos, no es solo esto, pero, complementando los análisis, el examen físico, más esto de acá, que le estoy dando, es muy probable que podamos llegar al diagnóstico de artrosis. Adicionalmente, y se los pongo porque muchos de ustedes se van a hacer alguna vez alguna radiografía, y el informe del radiólogo dice, radiografía compatible con artrosis de la rodilla, radiografía sugerente de artrosis del codo, del hombro. Entonces, ¿por qué les digo que la radiografía, ojo, no es diagnóstico? La radiografía no hace diagnóstico de artrosis o de artritis. Porque la radiografía es una ayuda diagnóstica. Entonces, tenemos pacientes, acá a la izquierda, donde dice normal, esta es una rodilla normal. Miren el espacio que hay acá y el espacio que hay en el lado interno. O sea, en ambos lados de la rodilla, entre hueso y hueso, hay un espacio de como de medio centímetro. Está bien separadito, eso es bueno. Esta es una rodilla que ese espacio que hay entre hueso y hueso no es que esté vacío. Allí está el cartílago que no se nota en la radiografía. Entonces, este cartílago está gordito, saludable, y el cartílago de este lado está gordito y saludable. Como dicen los pingüinos, bonitos y gorditos. Entonces, esos cartílagos están maravillosos. Perfecto. Ahí, artrosis, difícil. Pero miren esta otra radiografía. Acá el cartílago, ups, grandote, y acá, pegado. Entonces, la rodilla, en vez de estar simétrica, está pinzada para un lado. Entonces, se ha desgastado acá la articulación y el cartílago acá es casi inexistente. Casi no hay cartílago. Entonces, ahí está chocando hueso con hueso y eso causa dolor. Pero, y ahí viene, por eso es que les digo que la radiografía no es diagnóstica. Tenemos muchos pacientes en donde tenemos esta radiografía toda horrible, en donde vemos una rodilla fea y le decimos a la paciente, pase la paciente y la paciente pasa caminando feliz de la vida y le duele a usted la rodilla, señora. No, me suena un poquito, pero no me duele. Y vemos, sí, sí, es la radiografía de la señora, no se ha equivocado. Y no le duele. Como también tenemos pacientes que vienen con una radiografía casi normal y vienen con bastón y vienen totalmente doloridos. Porque la radiografía no es garantía de diagnóstico. Hay muchos pacientes que tienen una radiografía horrible y están felices de la vida y hay otros pacientes que tienen una radiografía casi normal y están muy adoloridos. Entonces, por eso es que la radiografía complementa, ayuda para ver que no hay una fractura. A veces tomamos hasta resonancia para ver cómo están los meniscos, ver que no hay algún daño por ahí, pero no es garantía la radiografía para diagnóstico. Entonces, ojo, para que puedan dormir tranquilos porque yo muchas consultas tengo. Doctor, venga, por favor, urgente. Miren lo que me ha diagnosticado. Artrosis severa por radiografía. Y yo la veo a la señora saltando la soga. Señora, tranquila. Bueno, no salte la soga tanto porque ahí vamos a conversar qué tipo de ejercicio no se debe hacer. pero, este, ¿cómo se llama? Y está normal. La radiografía no hace diagnóstico. Ayuda, sobre todo, a descartar otras cosas. Pero, ojo, eso es importante que sepan. Seguimos. Pasamos a la carnecita y donde está la mayor cantidad de los mitos y verdades de la artrosis. El core, el centro de la, de la, del tratamiento y del manejo para un paciente con artrosis ya diagnosticado de la articulación que tenga más afectada es, lo primero, educación. Explicarle qué es la artrosis. Enseñarle que no es una enfermedad como la artritis que tiene un curso agresivo y que si no la controlamos con medicación va a seguir progresando. Es una enfermedad que si llegó lo más probable se quede. Va a ser una enfermedad crónica. Va a ser una enfermedad que no la vamos a poder curar. Pero que con la medicación y con el tratamiento no farmacológico podemos controlarla, hacerla que avance muy lentamente. Entonces, educación, ejercicio, ojo, no cualquier ejercicio, eso lo vamos a conversar un poquito dentro de unas láminas, pero sí es importante hacer un ejercicio, algunos ejercicios en particular y sobre todo para los que tienen artrosis de articulaciones de soporte de peso, cadera, columna y sobre todo rodilla, bajar de peso, bajar de peso es importantísimo. Vamos a hacerlo con más esfuerzo, con más este, más comentarios adentro. Entonces, este cuadrito, después, ojo, por si acaso, esta charla está quedando grabada acá en nuestro Facebook de Medi, así que cuando termine, échenles, vuelvan a ver el video, échenle una foto, imprímalo, porque este es el core de tratamiento. Pero ahorita vamos a comenzar a explicarlo un poquito más de detalle. Entonces, en manejo, con parte de la educación, tenemos que cambiar hábitos o patrones de conducta. Número uno, ejercicio. Pero doctor, usted ha dicho que la artrosis genera dolor cuando hago actividad y si yo voy a ponerme a hacer ejercicios, me va a doler más. Es cierto, si hace ciertos tipos de ejercicios. Ahí comienza el detalle. Entonces, punto número uno, hay ejercicios que sí puede uno hacer y tiene que hacer. Porque, imagínense que esta es su rodilla. Vamos a ponerlo lo más vertical posible. Imagínense que este es su rodilla. Voy a cambiar un ratito la vista. Vamos a hacer diferente. Imagínense que este es su rodilla. Ahí está. Si sus músculos que fijan la rodilla y que le dan estabilidad se debilitan, su rodilla va a comenzar a flaquear, va a comenzar a temblar. Y al hacer eso, comienza. Si los músculos están débiles, si los ligamentos están débiles, su rodilla comienza a estar inestable. Y hace este movimiento. ¿Y qué creen que está pasando con sus cartílagos? Batán, un batán de rodilla. Ahí está moliendo el cartílago. Lo está destruyendo. Entonces, si no hay buenos músculos que fijen esa articulación, la fortifiquen para que la estabilicen y su rodilla solo se mueve, solo se mueva como debe ser, va a empeorar. Va a empeorar. Entonces, primer punto es ejercicio. Es importantísimo ese detalle. Entonces, el ejercicio adecuado me va a ayudar. Ahora, ¿qué ejercicio, doctor? Ahí viene el detalle. Para empezar, ejercicios que no generen impacto. Por ejemplo, y ahí va la broma que hice al inicio, saltar la soga para alguien que tiene artrosis de rodillas o artrosis de cadera es criminal. No hay forma. ¿Por qué? Va a estar saltando, pum, pum, golpeando y machacando los cartílagos de la cadera, los cartílagos de la columna de los cartílagos. Va a terminar totalmente adolorido. Ese ejercicio, por más bueno que sea. Doctor, correr la maratón con el calzón adecuado, pum, 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 cada corrida, pum, 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 su talón está golpeando, está dañando, va a terminar totalmente adolorido. Ejercicios, sí, pero que no tengan, que no generen impacto, que no generen impacto de golpe. Eso es importantísimo. ¿Ok? Entonces, eso va a ayudar mucho a que usted tenga todavía fortalecidas los músculos que sostienen las articulaciones, sobre todo las que dan de peso, cadera, rodilla. ¿Cuál es el ejercicio ideal entonces? El que nunca genera impacto. ¿Y cuál es ese ejercicio? La natación. Entonces, la natación, por ejemplo, no generas impacto. Es un ejercicio muy bueno, un ejercicio aeróbico que ayuda muy bien. Doctor, no tengo piscina en mi casa y la piscina del barrio está cerrada por el COVID, no puedo nadar con máscara. Perfecto. Tai Chi también es una muy buena alternativa y eso sí lo puedes hacer de tu casa. Ejercicios para fortalecer cuadríceps. Ustedes buscan en Google ejercicios para fortalecer cuadríceps. Hacen sentadillas sujetados. Van a ver cómo estabilizando muchas veces el músculo delantero del muslo que es el que más fuerza le da a la rodilla. No saben cómo calma el dolor, sobre todo en los pacientes que tienen artrosis de la rodilla. Entonces, ejercicio adecuado, guiado, de acuerdo a las características de cada persona es maravilloso. Caminar, perfecto. Va muy bien caminar. Correr, cuidado, correr si no es una buena alternativa. No, que yo quiero correr para bajar de peso. No, primero bajas de peso y luego corres en ese orden. No hay otra forma porque si no, correr con sobrepeso te vas a machacar la rodilla y vas a terminar al tercer día tirado en cama por dolor. No hay forma. Primero bajar de peso, por eso que este tratamiento es integral, también tiene que intervenir la nutricionista y todo demás. Primero bajar de peso y luego recién viene a hacer el ejercicio. Pero caminar no hay ningún problema. Bajar de peso, lo que les estoy diciendo, si no bajan de peso, no hay forma, no hay forma. Si no bajas de peso, esas rodillas, esos tobillos, esas caderas, así compres la medicina de 500 soles, así te infiltren la medicina más exótica que hay en el mundo. Que doctor, que me han dicho que se yo, que el veneno de la abeja, olvida, si no bajas de peso, un paciente que tiene artrosis de rodilla, cadera o columna, no hay forma. Es vital que el paciente tenga peso adecuado. Doctor, pero no bajo de peso, no bajo de peso, estoy como un arroz. Señora, si no baja de peso es porque está comiendo más de un arroz, así de simple. Y aunque coma poco, quiere decir que probablemente la poca actividad física que hace, lo poquito del arroz que coma es demasiado. Habrá que comer medio arroz. Por eso es que necesitamos apoyo de la nutricionista para que nos haga nuestro balance de comida, de ingesta diaria y nos vea qué alternativas tenemos para poder alimentarnos sin subir de peso y eventualmente bajar. Ahora existe, gracias a Dios, calzados también que nos ayudan, calzados anti-choc. Antes, antes no había, antes pues uno compraba nuestro zapato pues de tal taco de madera y éramos felices, y a ese lo gastábamos que hasta lo destruíamos el jebe y seguíamos con la madera. Ya se ha visto que ese es inadecuado. La gente que corre maratón, por ejemplo, tiene que comprar zapatos muy especiales para justamente amortiguar. Uno dice, pero por justo estoy comprando esta cosa. No, el zapato es muy adecuado y el zapato que dé estabilidad inclusive. Yo siempre insisto, el mejor calzado para mi población, yo soy geriatra, para los adultos mayores, el mejor calzado que uno puede comprar para un adulto mayor es la zapatilla porque tiene buen agarre, tiene generalmente un soporte anti-choc, generalmente tienen una buena plantilla que amortigua los golpes y da estabilidad al tobillo, o sea, buen agarre, estabilidad en el tobillo y además ayuda a prevenir el impacto, es lo mejor. Las zapatillas es el mejor. Obviamente bien atadas, no me lo vayan a comprar y el abuelito se me va a caer porque dejaron el pasador desatado, eso no vale. También se ha visto que ayuda mucho el calor, muchos pacientes mejoran cuando colocan calor en las articulaciones afectadas, unos cuantos menos cuando el frío, pero la gran mayoría sí les ayuda mucho el calor, tanto como una compresa caliente de que se pone al microondas de semillas o rayos, una lámpara de rayos infrarrojos, hay varias alternativas. Si yo le tengo mucho respeto y mucho cuidado a las bolsas de agua caliente, a mí no me gustan porque tengo demasiados pacientes que se lo han puesto en la zona lumbar o lo han puesto para echarse para calentar la espalda, el hombro y todo el peso lo han puesto y no se dan cuenta y se ha reventado la tapa de la bolsa de agua caliente y vienen totalmente quemados. Entonces, la bolsa de agua caliente tratar de no usar, no se lo recomiendo. ¿Cuál es mi objetivo de tratamiento? Ya llegamos a la parte de pastillas. Objetivo primordial es mantener la función. En esta enfermedad, en la artrosis, lo primordial es que la articulación funcione. ¿Y por qué les hago esto de acá? Porque hay mucha gente que nos dice que no les gusta lo que es la parte de... Se me está deformando el dedo. La deformación es lo de menos. Lo más importante es que no duele que funcione. Eso es lo más importante. ¿Ok? Entonces, conservar el rango articular y para eso, pues, sigo diciendo ejercicio de fortalecimiento muscular, ejercicio aeróico de bajo impacto, la natación, la caminata, tai chi, son buenas alternativas. ¿Ok? Eso es importante. Existe también todo un grupo muy grande de lo que es la medicina física y rehabilitación y su rama anexa que es la terapia física, ambos profesionales de salud muy buenos, en donde tenemos desde la estrés de la estimulación percutánea de los nervios, el TENS, tenemos magneto, tenemos ultrasonido, tenemos mucha aparatología que ayuda a disminuir el dolor local con una acción analgésica directa sobre los nervios, también ayudando a que el cartílago no se desgaste tan rápidamente, permitiendo que ese líquido que lubrica el cartílago siga limpio, o sea, todas estas herramientas que tienen los médicos rehabilitadores y los terapistas físicos ayudan mucho en esa parte. Además, tenemos pues obviamente aparatos de ayuda como por ejemplo bastones, muletas, tentadores, soportes articulares como por ejemplo para un paciente que tiene un desgaste, este por ejemplo doctor, mi papá tiene artrosis y le pongo rodillera, pero ojo, no es cualquier rodillera que hay que poner, por eso es que esto tiene que estar bien indicado por un médico rehabilitador, tiene que ver para dónde está más el desgaste, por ejemplo, miren esta rodillera, esta es una rodillera que justamente si el lado interno es el que está desgastado, el lado interno es el que está sufriendo, esta rodilla lo que hace es tratar un poco de abrir esa zona de desgaste y permite pues descargar un poco de ese peso en ese lado interno mediante un apoyo externo, qué maravilla, pero no es que a mi rodillera y ya con eso va bien, hasta veo gente que se pone, le frotan ahí y casi hacen torniquete la rodilla e igual les duele, entonces no es cualquier rodillera, esto tiene que estar indicado por el médico rehabilitador, hay veces pacientes que tengo de que están con las muletas doctor para ayudarme a descargar el peso de la rodilla y están con el bastón así, están con el bastón así, un bastón grandazo con cabeza de dragón así grandazo y la bolita mide metros cincuenta y el bastón casi ya lo tienen acá en el axil y dicen doctor y no sé por qué es que estoy usando bastón ya no me duele tanto la rodilla pero me está doliendo el hombro, claro pues el bastón lo tienen ahí gigante córtenlo, córtenlo, hay que el bastón tiene que estar de tal forma que el brazo quede casi extendido es importantísimo esos detalles nos ayudan mucho los rehabilitadores y los terapistas físicos no saben cuántas veces cambiamos yo le digo a mis pacientes cambiamos mocos por babas con el bastón descargan rodilla pero terminan causando artrosis de hombro es terrible entonces o a veces le compran no mi mamá le voy a comprar el bastón más caro que hay le compran un bastón creo que esta viene con rayo láser nivel este sistema de alarma antirrobos y la abuelita lo quiere levantar y el bastón pesa como 10 kilos no pues tampoco así funciona entonces eso no es comprar cualquier cosa es importantísimo que todos los aparatos de ayuda bastones, musletas, sendadores, soportes articulares todo lo que hay y hay un montón de cosas que nos pueden ayudar sea indicado de acuerdo a las características de cada paciente no es lo mismo un paciente que tenga metro ochenta que una paciente que tenga metro cincuenta no puede ser el mismo bastón empiecen por ahí entonces hay que tener cuidado no vaya a ser que estén ahí haciendo más daño que bien que es una de nuestras grandes preocupaciones nosotros siempre como geriatras y ahora sí lo que le gusta a la gente ¿qué pastilla tomo doctor? a mí no me interesa yo no quiero bajar de peso yo no quiero dejar de comer yo quiero seguir gordo como esmeralda checa hasta los últimos días yo quiero que me den una pastilla bueno si no hacen todo lo que hemos hablado antes les soy sincero ninguna pastilla así que se compren de marca que paguen quinientos soles mil soles me la traen de Estados Unidos Alemania o la cochinchina no sirve todo lo que he dicho antes es lo más importante el fármaco complementa el fármaco ayuda a que tú hagas un poco más de ejercicio y tengas la posibilidad de bajar de peso con esa forma y que tus músculos se estabilicen el fármaco te ayuda a cumplir lo anterior eso es recuerden eso es importante y el fármaco la piedra angular del tratamiento de la artrosis es la pastilla más buena bonita y barata que existe en todas las farmacias el paracetamol sí hay muchas marcas pero el paracetamol común y silvestre que ha sido copiado por cinco mil empresas farmacéuticas el de 500 miligramos es una maravilla es el fármaco por excelencia a menos que sea salérgico al paracetamol es el fármaco por excelencia a menos que sea cirrótico el fármaco por excelencia para el tratamiento de la artrosis es una maravilla y muchos de nuestros pacientes con solo el paracetamol una o dos tabletas al día van muy bien calman muy bien su dolor les va excelentemente se sienten doctor gracias a pastillita me va muy bien y lo toman pero muchos tienen doctor y no me volveré adicto a la pastilla no señora esta pastilla no genera adicción le calma el dolor para que usted pueda hacer todo el resto el ejercicio la bajada de peso lo siento que lamentablemente mucha gente se olvida de la otra parte pero no se olviden por eso es importantísimo entonces paracetamol y ahí le he dejado un más y una raya enorme no es que me haya olvidado sino es que dependiendo de que tan bien te caiga paracetamol tú puedes combinarlo inclusive para tratar de mantener una dosis correcta porque la dosis máxima de paracetamol al día y eso si tengo que decírselos es de voy a bajarlo un poquito porque ahí meto a los adultos mayores y si Rodrigo es de 3 gramos al día es un poquito más pero tened en cuenta que la dosis máxima de paracetamol es que digamos al día eso quiere decir que lo máximo que puedo tomar de paracetamol solo o combinado con otras sustancias porque hay ojo ojo el paracetamol también está con otras pastillas relajantes musculares antiripales la dosis máxima de paracetamol que puedo tomar es dos tabletas de 500 miligramos en la mañana dos tabletas de 500 miligramos en la tarde y dos tabletas de 500 miligramos en la noche si tomo esa dosis mi cuerpo lo va a tolerar muy bien si me paso de esa dosis ojo ahí sí ahí sí tenemos problemas podríamos hacer daño a nuestro cuerpo entonces le estoy dando esta advertencia ese warning enorme cuidado pero si ya estoy viendo que el paracetamol no me alcanza necesito un poquito más entonces quizás ahí me ayuda muy bien los antiinflamatorios ¿qué doctor? el ibuprofeno no, 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 no los antiinflamatorios tópicos o sea esa pomada de diclofenaco esa crema de diclofenaco este la inometasina el ácido salicílico hay varias pomadas y cremas antiinflamatorios tópicos va muy bien combinado con acetamol excelente y muchos pacientes con esas dos cosas van feliz de la vida pero doctor a mí me cae muy bien mi ibuprofeno a mí me cae muy bien mi naproxeno a mí me cae muy bien mi celecoxí mi este mi heterococí para no usar nombres comerciales sí señora yo sé que si usted se inyecta un diclofenaco se toma un ibuprofeno se toma un naproxeno va a sentirse mejor yo lo sé porque son muy buenos medicamentos para calmar el dolor entonces doctor ¿por qué no me los receta? ¿por qué me los quita? porque señora esos medicamentos no señor esos medicamentos son muy buenos para calmar el dolor pero el precio que hay que pagar y no me refiero al dinero sino al daño que genera nuestro cuerpo o al riesgo que genera nuestro cuerpo es muy alto entonces si yo tomo por mucho tiempo por mucho tiempo y en dosis crónicas o inclusive elevadas antiinflamatorios no esteroideos hiduprofeno naproxeno indometasina meloxicam este los este ¿cómo se llama? los inhibidores de COF-2 como celecoxí petrocoxí hay un montón de medicamentos o me inyecto porque igual va o me inyecto igual diclofenaco o cualquier otra marca que ustedes quieran si yo hago eso el riesgo de que tenga daño al riñón daño al corazón daño a los este ¿cómo se llama? gástrico o inyectable ojo la inyección es peor inclusive daño gastritis úlcera daño renal falla renal daño al corazón los hipertensos ¿y cuántos pacientes he tenido yo que vienen hipertensos? doctor pero mi presión siempre estuvo bien controladita no sé qué ha pasado porque ahora estoy en 160 170 señora está tomando algo así me dolía la rodilla y estoy tomando esta pastillita un antiinflamatorio quítelo señora lo quita ay doctor mi presión se normalizó los antiinflamatorios suben la presión entonces si vamos a usar antiinflamatorios si vamos a usar antiinflamatorios que no digo que no se pueden usar se pueden pero tiene que ser la dosis más pequeña y el tiempo más corto no se puede usar en forma crónica para uso crónico volvemos al paracetamol esa es la verdad ok entonces cuidado con esa persona no me calme el paracetamol me tome un aproxeno pues si va a estar feliz probablemente 6 meses un año y al año ¿qué pasó con el señor? se murió doctor ¿qué pasó? le sangró una úlcera no sé de dónde salió yo sí sé pero no le puedo decir el señor en el mismo sentido pesa entonces cuidado seguimos con las medicinas glucosamina esto lo traen de Estados Unidos glucosamina MSM glucosamina con noticia sulfato qué sé yo hay un montón ¿sirve? sí sí sirve pero en potencia casi al mismo nivel que paracetamol o inclusive un poco menos tiene que tomarse tres veces al día es pesado para algunos pacientes y no funciona en todos entonces doctor entre pero yo estoy comprando mi glucosamina y me cae bien excelente sígalo tomando no tengo problema doctor lo tomo la glucosamina igualito me siento no la tome por gusto usted no le cae bien listo colágeno casi ningún efecto casi ningún efecto casi a nadie le cae bien excepto al que lo vende el que lo vende si gana bastante plata con esto lo mismo pasa con el cartílago de tiburón dejen a los pobres tiburones tranquilos el colágeno por más que lo tomes en tabletas el colágeno que necesita tus articulaciones tiene que ser fabricado en base a una ingesta sana proteica no es que el colágeno de acá va directo vía sanguínea y por alguna vía mágica directo a la rodilla no así no funciona así que colágeno cartílago de tiburón no ayuda mucho cúrcuma si igual también algunos pacientes se ha visto que si ayuda este pero no en todos igualito cuando me dice mi paciente doctor puedo tomar cúrcuma si quiere probar pruebe pero ver que le haga efecto si no por gusto va a gastar su plata y sigo insistiendo el único que va a estar contento es el que vende y eso no es así entonces cúrcuma si se ha demostrado que tiene efecto analgésico ojo que estamos hablando de todo lo que estamos hablando hasta ahorita todo es medicina para el dolor ninguno es para regenerar cartílago para que me vuelva a crecer la articulación como antes no todo lo que estamos hablando es para dolor ninguno sirve para otra cosa ok entiendan eso no es para regenerar cartílago solo es para dolor y como manejo adicional y eso usamos médicos generalmente los opioides que son nuestra herramienta de trabajo principal después de que fracasó o si no nos está alcanzando el paracetamol y las otras cosas que hemos decidido usar entonces opioides aunque el nombre suena fuerte hay medicamentos muy buenos tienen sus efectos secundarios también pero por lo general son más nobles son efectos secundarios menos complicados un poco de estreñimiento quizás un poquito de náusea en algunos pacientes sobre todo al inicio pero por lo general son muy buenos tenemos tramadol este tapentadol buprenorfina morfina que se yo hay un montón su médico va a saber cuál indicarle tómele usted con confianza son muy buenos no causan gastritis no causan daño renal por ahí no hay ningún problema si su médico se le indica tómelo con confianza señora no es que se va a volver adicta si es que lo toma bajo indicación médica y en la dosis adecuada tranquilo y recuerden todas estas medicinas sirven para que puedan cumplir todo lo que he hablado anteriormente ejercicio bajar de peso ok si no no tiene sentido seguimos a este tema infiltraciones cuando yo era niño tenía un tío muy querido que siempre fue futbolista y pues tenía artrosis a los 60 años ya tenía artrosis y decía no puedo jugar el partido se iba al médico estamos hablando del año 1980 más o menos yo recuerdo cuando era pequeño 80 85 que buen médico le inyectaba su corticoide y feliz salía seguía a jugar salía que hijo te he metido gol lo máximo bueno lo máximo hasta que 15 años después la rodilla ya no daba se había puesto tantas inyecciones que nos complicó la existencia entonces no es que quiera satanizar las infiltraciones de corticoide que son las inyecciones clásicas son una excelente alternativa para un grupo especial de pacientes y para algunas articulaciones no para todas bien indicado van muy bien pero antes se restaban a 10 tricinillas ahora ya no ahora inclusive todos los médicos los traumatólogos reumatólogos que generalmente pueden usar esta herramienta de trabajo esta herramienta terapéutica lo indican si el que paciente le va a ser muy beneficioso y si es así lo colocan y si el paciente tiene alivio por lo general unas a la semana ya tienen alivio pleno y le dura el efecto 3, 4, 5 meses entonces realmente ayuda inclusive a disminuir la cantidad de fármacos que podemos usar pero no cualquiera puede usar el ácido hialurónico que son las infiltraciones caras entre comillas también llamado como viscosuplementación también es una buena alternativa se ha visto que también es efectiva para la artrosis pero igualito no funciona en todos los pacientes generalmente esto es este el sistema de ácido hialurónico las infiltraciones con ácido hialurónico actúan mucho mejor en pacientes con artrosis leves no tan severa si el paciente tiene una artrosis con una rodilla totalmente deformada alterada dañada en muchos años es probable que el ácido hialurónico ahí no tenga tanto efectividad tanta potencia como uno quisiera pero igualito tiene que ser su médico el que decida señora señor el mejor tratamiento posible para usted va a ser este o va a ser aquello cosas más modernas entre comillas tenemos que ahora también se infiltra con plasma rico en plaquetas se ha demostrado que sí tiene mucho efecto genera cuando te colocan estas infiltraciones especiales de irrigación de plasma rico en plaquetas permite estimular la producción de colágeno ayuda a que tus células se oxigenen un poco mejor calma el dolor en ese sentido si ayuda igual no en todos los pacientes tiene que hacerse con personal que lo sepa hacer porque si no te vas a llevar la rodilla con una infección fenomenal entonces si lo hace personal preparado profesionales que ya tienen experiencia con el material adecuado y la sex y la antigencia adecuada es una buena alternativa también no lo vas a hacer en un centro de belleza ahí va el punto no se hace en cualquier sitio y finalmente el ozono que es el más reciente que está entrando con fuerza que si se está viendo que sirve que si ayuda en algunos pacientes igual tiene que definirse miren tantas herramientas que tienen sus médicos generalmente quien coloca todo esto es el médico rehabilitador el traumatólogo o el reumatólogo que son las tres especialidades que más hacen este tipo de procedimientos entonces su médico va a decidir señora lo que tenemos que hacer para usted probablemente le vaya mejor con esta opción o con esta otra opción ay no que a mi vecina le fue bien con ozono también inyecten ozono señora a usted no le conviene o puede pasar y ojo y eso pasa con el ozono ozono es como es un medicamento para efectos prácticos y no es lo mismo que te pongan un ozono en una concentración al 5% que te pongan al 20% o al 100% eso se tiene que regular no cualquiera tiene ozono disponible y no cualquiera se lo puede inyectar de la forma correcta entonces tengan cuidado yo sé que ahora está de moda el ozono tengan cuidado pónganselo en sitios que den seguridad no en cualquier sitio eso es importante ayuda sí que me va bien para el lumbar sí que me va bien para la articulación sí pero no cualquiera ok hay que tener cuidado seguimos he avanzado con todo ahora tengo que hacerme una confesión doctor que a pesar de todos los tratamientos que usted me ha dado no mejoro no me calma tengo las rodillas destrozadas y no puedo mejorar entonces ahí podemos pasar a una opción quirúrgica y dentro de las opciones quirúrgicas tenemos las super invasivas y las menos invasivas de las menos invasivas que simplemente entrar con unos tres tubitos y se hace una artroscopía en donde se a veces inclusive se aprovecha para ver porque a veces hay ligamentos rotos o hay algunos meniscos en la rodilla o algún cartílago que está ahí dañado o inclusive hasta como unos cálculos hay a veces que sacarlos entonces la artroscopía entra lo limpia y te causa mucho alivio sin ser tan invasivo porque son solamente tres tubitos y te recuperas rápidamente entonces el traumatólogo que es el que realiza estos procedimientos puede decir usted sabe que tú eres candidato a esta alternativa y te va a mejorar perfecto no curar te va a mejorar y ya si la situación es muy severa tenemos la opción de reemplazo articular en donde simplemente como si fuera una fractura se te reemplaza toda la articulación por una prótesis biomecánica o una prótesis mecánica va muy bien pero generalmente se tiene que hacer en gente joven porque después de esta cirugía que le va a calmar el dolor y se va a ayudar requiere mucha mucha fuerza de voluntad y fuerza de rehabilitación rehabilitación y rehabilitación para que el paciente vuelva a recuperar la funcionalidad anterior y va muy bien va muy bien pero requiere generalmente ser pacientes más jóvenes que puedan tolerar una cirugía es una serie de procesos por ahí un poquito más complicado muy bien entonces gracias a todos ustedes por su paciencia ¿ya?